Esto es realmente lo que preocupa, señores, a esta situación. ¡Quema esto! Amigos, ¿de qué le están trabajando aquí con ese tema? Se marchan, se marchan. Se marchan, lamentable la situación en la que se puede ver. Miren, ha venido como si fuera agua para que puedan bajar. El panorama es desalentador. Miren, señores, el panorama. Estamos a pocos metros de la candela, de todo el fuego de la patrilla. A ver. Esta es la caña, el gabazo, miren. Esto es. Continuo ya. Señores, yo tengo ya 49 años aquí. Ya yo he nacido con esto. Miren. ¿Han llamado la atención a la empresa? ¿Estamos pasando un momento de emergencia o no? ¿Y qué es esto? Yo pregunto a ustedes. Recibo que sean una prensa tan justa que hagan prevalecer también la justicia. Porque, miren, señores, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos personas mayores, adultos, ancianos. A nosotros nos privan, no es que nos priven, estamos respetando nosotros la cuarentena. Pero imagínense, con esto vamos a... A ver, esto será el respeto. Desastroso, realmente. Esto es lo que se puede apreciar, amigos televidentes. La candela. Estamos a poquísimos metros. Y esto es un...